Baños poderosos con limón para la suerte y el dinero. El baño con limón para la suerte es uno de los mejores y más sencillos rituales de magia blanca que puedes hacer en tu casa para atraer la buena suerte hacia ti y al mismo tiempo recargarte de nuevas energías positivas. El baño con limón es un ritual bastante sencillo que se ha empleado por numerosas culturas a lo largo de los siglos. Su principal objetivo es limpiar nuestro cuerpo de energías negativas y de diversas impurezas que a lo largo del tiempo vamos acumulando. Hay temporadas que por circunstancias de la vida notas como las energías te abandonan y tu estado de ánimo está por los suelos. Puedes llegar a creer que la suerte te ha abandonado, pero no es así. Seguramente lo que te ocurre es que necesitas una recarga de energía positiva. Tu aura está en niveles bajos y cansada. Esto es necesario solucionar lo urgente. Baño de limón para la suerte. Necesitarás 3 cucharadas de azúcar 3 cucharadas de sal marina Un poco de canela molida o un trocito de canela en rama Unas gotas de vinagre blanco 7 litros de agua Preparación Calienta a fuego lento los 7 litros de agua. Mientras esperas que hierva, añade los ingredientes, azúcar, sal, canela y el vinagre blanco. Pela la piel del limón, pero no la tires, déjala a un lado. Luego añade la piel del limón y exprime unas gotas de su zumo, no entero, solo unas gotas. Deja que siga hirviendo todo a fuego lento por más de 10 minutos. Pasado ese tiempo, retíralo y deja que enfríe hasta que tu pócima de la suerte esté a una temperatura agradable y templada. Pasa todo por un colador y enseguida podrás bañarte con esta poción. Con este baño, te recargarás de energías positivas y atraerás buena suerte en tu vida. Baño de limón y naranja para el dinero. Necesitarás 7 limones verdes Cáscaras de 2 naranjas 3 palitos de canela entera Procedimiento Ahora, debes colocarlo todo en una olla con 7 litros de agua y hacer hervir por lo menos 10 minutos para poder extraer toda la esencia de los elementos. Deja que en tibie cuelas los elementos y le agregas un chorro de agua florida o de tu perfume al preparado, luego date un buen baño normal, solo con agua y antes de acabar, échate este líquido sobre todo el cuerpo, empezando desde la cabeza y mentalizando todo lo bueno. Pide lo que anhelas y trata de no secarte con toalla para no quitar el baño del cuerpo. Enseguida después de tomarte estos baños, recita esta poderosa oración para que la suerte entre con más fuerza en tu vida. Fuerza todopoderosa y suprema Busco tu bendición en el día de hoy Que tu reino llene de luz mi vida Que tu guardia proteja mi destino Que tus manos siembren la semilla de la buena suerte a lo largo de todo mi camino Te solicito con humildad que mi palabra sea tomada en cuenta Que guíes mis pasos en el sendero de la prosperidad Que tu bendición recaiga en mi vida así como en la de los demás Que ni yo ni los míos tengamos necesidad jamás Que se destranque todo atrancamiento Que hoy desaparezcan los obstáculos Que las barreras caigan por su peso Que así sea por hoy y por siempre Amén Muy bien, si te ha gustado este video, ayúdame a compartir y darle me gusta Puedes contarme que te parecen estos baños con limón para la suerte y el dinero Y dime que otro tema te gustaría saber, escríbeme en los comentarios Ahora, te invito a que sigas mirando todos los videos que tenemos Ya que hay muchos temas interesantes Que de seguro te van a gustar y encantar Bueno, me despido deseándoles siempre Mucha suerte y bendiciones para todos Hasta luego queridos amigos y amigas